Ok, tú me vas a decir cacahuate, ok? Sí. ¿Cómo vas a decir? Sí. ¿Cacahuate? Sí. ¿Di cacahuate? Cacahuate. ¿A dónde di cacahuate? Cacatete. ¿Dijo que me callara? A ver, listo, ok? ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Cómo te llamas? Cacatete. ¿Cómo te apellidas? Cacatete. ¿Cómo se llama tu mamá? Cacatete. Cacatete. ¿Cómo se llama tu papá? Cacatete. Cacatete, no sé qué nombre. Cacatete. Ok, ¿cuántos años tienes? Cacatete. Cacatete, mi amor. ¿Vas a la escuela? Cacatete. ¿Cómo se llama tu escuela? Cacatete. ¿Ya comiste? Cacatete. ¿Tienes novio? Cacatete. Cacatete. ¿Cómo se llama tu nabla? Cacatete. ¿Ya comiste? Cacatete. ¿Ya comiste? Cacatete. ¿Y cuando fuiste al baño, qué hiciste? Cacatete. Un fuerte aplauso para el cupo todo. No sé qué, pero lo dijo en diálogo. Cacatete. Cacatete. No sé qué, pero no sé.